Solo Con malplicación le gritaron al niño Sagan sagrados con su contigo, su imaginación Recolorando con cárcel a bailar Seguimos matando Pasaron de una nueva idea, quedaron de una nueva canción Aquello le pareció algo tan burro Hace mucho, hace mucho, hace mucho Hace mucho, hace mucho, hace mucho Quien se ganece y hasta nueve como un arma en la mano Su mayor admiración es que el bichón en su barrio Su familia le falló, le falla el Estado Su clase de acá y su escuela es el mundo de al lado Que a la dos, que a la trenca la roja puede creer En su casa no se llama a tus piedras Oye mi hermano, que la vida me da bien tu tesoro Con la defensa de la vida Tú no eres tu propio ser 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!